Ahí lo tienen a Walter Villarreal, lo entró a trabajar, la picotea, la paleta, le hace cintura, se revuelca, guarda, 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 que está golpeado. Arrancó y ahí lo tienen al Carlitos querido que le entró a trabajar, la picotea, con la paleta, se la tira adelante, queda atrás de la burupa. Cuando seguramente le atrapó el tiempo de fileteada, a Carlos Bolivera en la nieta la reservada. Arrancó, el palo número 13, se acerca de la espalizana, trabaja el hombre, le hace cintura, quiere volver a la grupa, lo puede. El Ejizú por el rumbo, a la vena de la ruta 1, la paleta de San Gabriel, Arrancó y ahí lo tienen, a Walter Villarrealreal, el listo, que lo descargó por el camino. Arrancó Ariadito Colba, ahí va trabajando, picoteando el hombre, se descargó la fuerza del gabón y a través del chilo, se descorgó, levanten el aplauso, arrancó la murienda Emanuel Mendoza a la vuelta, señoras y señores, y chalados, bueno el paisano, ahora sí, vamos, va, está un poco acostado a tiempo de fileteada, y le salió tranqueando, como perdiz de otra chau, con tu pica chida. Se va esta joven guinete del gaucho pago de Alejandra, que no quiere mover la guinea, y ahora sí, arrascó, me movió, me lo descargó por el camino, levántenme con el aplauso. Gracias querido, gracias Juanchi, me voy entonces con Gonzalo y Garte, el paisanito es el pico que movió de duro, vea la cintura, no puede, se desprende la grupa, pueden prender un vuelo y aleteor cerca del espalo, arrascó la mariposa, ahí nos tiene, en Altadio, mira que linda, va, buena, se escucha el sonido, la pala, le tira el punta, tiempo de que no tiene el aplauso, cambio, bruda, la mariposa lo ha reservado, en la tarde efectiva Leira se va Javier Álvarez, la plumita la que movió y se quedó, cerca del palo se empacó a las cortitas, la revolución para adelante, el hume, el tú de pie, de la marca de Rossi, lo prendió y arrancó el andariego, ahí lo tiene la Milton, cortó para el campo, nada más y nada menos, que Milton Rossi, en el andariego, de la marca de Rossi. Cantando serraguera, sin todas las emociones en el ambiente, y arrancó el balafaba, ahí lo tiene, casi se lleva una botella por delante, va cortando, cerca de la espalizada, Hugo Guiartes, el jirete, tiempo de girendeado, tiempo de cumpla, joven zurdo, jirete argentino, Carracó, la Carolina, cerca del palo, número tres, se enojó la reservada de tira, el hombre, se va empumpando un poco la cosa, cuando seguramente hay tiempo de jirendeada y de aplauso, la Virginia de la marca de Río, cerca de la espalizada, ahí lo tiene, la Bunga lo tiene, uno que tiene, se salga el entrepadece el chino, fútbol de la gira, ahora dejará, ahí está, guarda, 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 bájame la guitarra, ahí lo tiene, ahí lo tiene, ahí está, ahí lo tiene, ahí lo tiene, ahí lo tiene, el camino, tiempo, 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 desinestrada, ahí lo tiene, ahí lo tiene, con la bolicera, ahí lo tienen a Maxime, ahí quita la pierna, no devolvernos, puede, guarda, guarda, bajamos un poquito la guitarra, está de pie, está de pie Maxime, otra de las montas de la categoría grupa, con el suelo Santa Fejino, se revolcaron, no le pudo salir juntos, regale, venía la cumpla, falladora Martín y de la cinta argentina, la marca de Borges, ahí lo tienen a Néstor Mendoza, abajo del hombre, le va a salir arriba, aplaudirlo, llegó el tiempo de fileteada, 10 segundos el tiempo reglamentario, se le prendió otro atador, aquí cerquita del escenario lo trascó en la paleta, ahí lo tienen a este joven tirante, Julián Villaruel está aquí, hay que aplaudirlo, mira cómo se ha geradeụy movió, mira qué cofía, el joven tiranteまで, mira por la postura, yellow, atrás, alante, sigue insistiendo,��요, por el fileteado de aplausos, buardo, 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 sol هmen en el ambiente, la trabaja, Néstor Hacevedo, ahí la tienen en la locura de Susi con poco, y sigue insistiendo, fuerza de errores, tiempo, tiempo, tiempo de fileteada, tiempo de aplausos para Néstor Acevedo y la reserva de la ventaja. Se va el jinete a la tierra, come lo despegó, se revolcaron, quiere salirme junto, no puede. Hay que regalarle el aplauso, que no callen las guitarras mis compañeros.